¡Qué bueno que continúan con nosotros en Música Press y ya en la parte final de nuestro programa recibo a un dúo que lleva más de 10 años juntos haciendo música, viajando por el mundo, creando, haciendo familia y hoy comparten con nosotros su historia de amor. Bienvenidos por primera vez a Música Press. Los verí. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Un placer para nosotros estar por aquí. Muchísimo gusto. Qué bueno, yo contentísima de conocerlos y de tenerlos en el programa porque ya otros amigos artistas me habían hablado mucho de ustedes cuando los entrevistaba, que quién le hizo los arreglos, quién fue el productor de la canción y me contaban un poco de ustedes porque cuando les decía ay, pero yo no sé quiénes son. Me decían, no, es que ellos son nómadas, viven viajando por todo el mundo y qué bueno que hemos coincidido ahora que están residiendo en su país en República Dominicana. Vamos a hablar un poco de su bonita relación, la cual ustedes comparten a través de las redes sociales. Tienen 10 años de casados. ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos en la iglesia. Ok. Íbamos a la misma iglesia hace ya como unos 10. Casi, ¿ven? Sí, como unos 20 años. ¡Uf! Y sí. Yo era una piojita. Y era un perjito, pero un poquito más grande. Un perjito más grande. Él tocaba el piano y a mí me gustaba cantar. Mi familia siempre ha sido súper musical. Entonces, así nos conocimos. Muy bien. ¿Y cómo nace la química? ¿Cómo fue la conexión entre ustedes? ¿Los presentó un amigo ahí en la iglesia? ¿O Leo se acercó a ti? ¿O tú te acercaste a él? Realmente la relación comenzó con los padres de María Elena. Sí. Porque tocábamos juntos. Ellos eran quienes dirigían la banda del ministerio. Sí. Y luego entonces... O sea, que él tenía una relación con mis padres primero. ¡Qué bonito! Y mi mamá con su mamá, porque su mamá era modista, y mi mamá vivía en su casa mandándose a ese vestido y nos hacía a nosotras sus hijas. Entonces nos veíamos así, porque yo iba a la casa de su mamá, que era modista, pero él era más grande que yo. Y a esa edad, cinco años de diferencia, era como más. Entonces, qué sé yo, nos conocíamos así de vista por lazos familiares, hasta que un día nos hablamos por MSM Messenger. Y nos hablamos quiere decir yo le hablé a él. ¿Qué te saludaste? Yo le saludé a él y, bueno, el resto no es historia, porque yo duré como cuatro años enamorada de él y cayéndole atrás. Sí, tuvimos relación a distancia y toda la cosa. Entonces fue una historia súper, súper complicada. ¿Pero por qué a distancia, Mariel? ¿Él vivió fuera? ¿Viviste fuera, Leo, en ese tiempo? No, yo vivía aquí en el país, pero para esos tiempos ya tú estabas haciendo los procesos de mudarte a Estados Unidos. Exacto. Mi familia se mudó a Estados Unidos, después de que nosotros teníamos como cuatro años de amistad, siendo como que súper mejor amigo. Y justo cuando la cosa se estaba poniendo interesante, era ahí donde mi familia se mudó toda a Estados Unidos. Y nada, mantuvimos esa relación primero de amistad a distancia, después de amores. Después, yo me fui a estudiar a Argentina y seguimos. Y en ese tiempo no había ni scan. En ese tiempo yo compraba tarjetita de llamada, yo trabajaba en un café de mesera y yo guardaba todas mis propinas para comprar tarjetita de llamada. Recuerdo que yo no tenía todavía los equipitos de eso, de que era un microfonito con un palito. Para hablar por la computadora. Entonces lo hacíamos todo por teléfono con tarjetita de llamada. Era un proceso. ¿Y cuándo pasa de la amistad al noviazgo? O sea, ¿quién ya ahí finalmente, después de cuatro años de amistad, quién ya dice, bueno, mira, yo estoy nombrada, me he nombrado de ti? Bueno, en mi caso, en mi caso personal, yo no contemplaba estar con una persona nunca en mi vida, porque para mí la música llenaba todos los espacios. Sí, entonces, era una amistad muy linda. Entonces yo pensaba que era bueno, tú eras más intensa, pero yo no quiero faltarle el respeto a esa intensidad, entrándome en algo de lo que yo sentía que no podía, no podía dar la talla. Él practicaba piano ocho horas al día. Y muchas veces me dejaba votar cuando hacíamos citas por internet, y que cita de chat, y que no podía ser las ocho, y que aparecía hasta el otro día. Entonces él decía que lo de su amor era que él iba a ser célibe, y que su amor era el piano, hasta que yo se lo arruiné. Me cambió los planes. Un día estábamos en una, bueno, me estaban despidiendo, yo me pasé el verano aquí, y me estaban despidiendo, y de buenas a primeras... Yo te lo organicé, yo te lo organicé, yo te lo organicé, es verdad. Sí, porque él tenía un plan. De buenas a primeras, él me besó. No era parte del plan, era hacerle una despedida linda, porque era muy amigo así. Sí, y, pero en esa ocasión, tú estabas, yo no sé lo que tú estabas diciendo, porque de verdad no le puse atención a tus palabras, pero es como que de repente parece que todo el amor que se había sembrado implícitamente en ese momento como que se, no sé, se magnificó. Se externó de manera espontánea. Sí, y me dejó extremadamente confusa. Sí. Sí, es cierto. Sí, porque él siempre estaba que no, y que no, y que no, porque ya él me lo había declarado antes. Ah, pero esa parte faltó, tú fuiste la primera que me lo había declarado. Yo me lo había declarado, oye, entonces él dice que eso le cambió, o sea, al sol de hoy, reciente, qué sé yo, en los últimos años, porque él me dijo que eso le cambió la vida, porque un día yo le dije que yo lo amaba, que no importaba si él me correspondía o no, que mi logro mayor y mi crecimiento mayor era yo amarlo, o sea, como que yo prefería dar el amor, aunque no fuera el recíproco, a quedarme con él, o amar a otra persona. Y yo solo dije, yo, yo... María, yo tengo los ojos aguados aquí. Espera, espera, espera. ¿Cómo? Yo tengo los ojos aguados aquí, con lo que tú acabas de decir, ay, qué linda. No, yo se lo dije así, le agarré la mano, le miré a los ojos, y él dice, como que, bueno, dilo tú. Bueno, es que verlo, verlo en tus ojos, verlo en tu manera, porque en el momento incluso, yo fui tan impactado por esto que tú me dijiste, que me hizo revisar, incluso más, y me como, guau, que tengo yo la capacidad de amar de esa manera, nunca lo he visto, nadie me lo ha dicho. Y eso fue comenzando a romper ciertos paradigmas que yo tenía en la mente también. Fue como un trabajo de sanar el corazón también, antes de entrar en una relación y darnos, y entregarlo todo, ¿entiendes? Fue algo devocional, digamos, un amor que llegó al punto de devoción también. Y que tú sentías, me imagino, que era algo muy puro, que ella te decía, se sentía que era sincero. Sí, así es. Hasta el sol de hoy todavía es como, es algo que seguimos experimentando y viviendo, y estoy... Eso, no sé de dónde salió, pero es como la satisfacción del darse, ¿verdad? Sí, de darse. De sentir algo tan... Sí, sí, de sentir algo tan intenso, que tú recibas satisfacción al entregarte, ya sea, y tú lo das tan desprendidamente, que no importa lo que pase con lo que tú diste, pero tú cumpliste con dar y hay algo dentro de uno que crece cuando uno hace eso. Sí. Sí. Y para mí fue ponerlo... Yo no conocía la manera de expresarlo de esa manera. Por eso quizá la música era un buen vehículo para, no sé, para dar. Pero entonces, al tú mostrarme eso, fue como un ejemplo, ¿entiendes? Me sirvió de referencia. Sí, me sirvió de referencia. ¿Y qué tiempo duraron de noviazgo? Cuatro años más. Ah, pero mucho. Y de esos cuatro, como tres, fue a distancia. Lo que pasa es que comenzamos temprano tú. Ya veo, o sea, que tienen prácticamente toda la vida juntos. Casi, sí. Yo tenía 16 y nos casamos cuando yo tenía 20. Yo tenía 20 y él tenía 25, o sea, que pasamos muy temprano. Hagan el capítulo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué ha sido lo que más han aprendido el uno del otro? ¿Qué ha sido lo que más han aprendido? ¿Cuál ha sido esa gran enseñanza en todos estos años juntos? Uno que tengo así al tope de la mente es aprender a soltar y a vivir. Y a disfrutar el momento segundo a segundo. Porque tú tienes la capacidad de volar, digamos, y de tomar decisiones nuevas. Que si yo trato de aferrarme a lo anterior, como que se me desbaratan los planes. O sea, que cuando ya estoy entendiendo lo que yo estoy diciendo de la idea uno, ya yo voy como por la idea tres. Así es. Yo soy súper hiperacelerada. Y él es lo opuesto y que ha sido como que mi gran lección. Y es de poder echarse para atrás y ver el cuadro completo, o sea, como ver la foto completa y apreciarla enteramente, tanto en las relaciones, como en el trabajo, como en nuestra relación. Zeta. Cuidado, chicos. Perdón. Apreciar ese cuadro completo. O sea, él es un visionario. Todo lo de él es como que a largo plazo. Tú sabes, como este pequeño movimiento de aquí no es nada más para ahora, pero yo estoy pensando ya como que el muñeco está armado allá. Entonces, eso se traduce a muchísimos aspectos de la vida. Y para mí ha sido muy lindo aprender eso poco a poco. Y ya para concluir la parte de la entrevista, ustedes que tienen tantos años juntos, diez de matrimonio más ocho o nueve años conociéndose previo al matrimonio, ¿qué ustedes le pueden aconsejar quizás a parejas, ya sean novios o esposos, que están en un proceso de crisis? ¿Cómo ustedes, que se aman tanto, que se entienden tanto, cuando hay un problema o hay una dificultad, ¿cómo lo solucionan? ¿Cómo salen adelante? Bueno, algo que podríamos decir es que los problemas, las crisis, en vez de verlo como algo a evitar, se puede ver como algo a lo cual darle la bienvenida y abrazarlo, porque en las crisis es donde conocemos parte de nosotros que de otra manera no hubiéramos conocido. La crisis es como un, digamos, un botón de, no de alerta, porque quizás tiene una connotación difícil, pero un monitor, digamos, de que hay algo a lo cual hay que prestarle atención. Entonces, ya sea un momento difícil, ya sea que esté arrojando situaciones incómodas, es una buena oportunidad de la cual se puede aprender. Y también, al entrar en ese momento de abrazar la crisis, es bueno soltar las expectativas. Yo no pensaba, bueno, yo voy a usar este momento porque yo quiero tal resultado. Yo quiero que ella cambie. Al contrario, ir con un corazón como, digamos, de niño, de puro, de aprender, o que vamos a ver qué podemos aprender ambos, o en un sentido que pueda aprender. Yo no necesariamente espero que tú aprendas nada, sino que qué está sucediendo en el momento, lo cual va a engrandecernos. Yo creo que de una manera más práctica también, las crisis muchas veces son el monitor de que es tiempo de crecer, de que es tiempo de, de que las herramientas que nosotros tenemos, ¿verdad?, en nuestra caja de herramientas, de relación, no están dando abasto para nosotros manejar esta crisis. Si es algo que se nos ha hecho difícil como aplacar. Entonces, ahí yo creo que es muy importante poder tener, tener, nutrirnos de más información y nutrirnos de otras perspectivas fuera de la de nosotros. para no caer, ¿verdad?, y ser autorreferente. O sea, ¿cómo yo he resuelto esto antes? ¿Cómo mi papá y mamá lo resolvían? O, tú sabes, ir a nuestra mochilita de herramientas y ver cómo lo podemos resolver si eso no nos da funcionando. Entonces, reconocer eso y buscar ayuda externa. Eso puede significar un libro, pero también muchas veces el camino más corto es ir a terapia. eso no es nada de lo que estar avergonzado. Exacto. Y es algo que nosotros hemos hecho, es algo de lo que nosotros hemos hecho aún antes de casarnos, ir a terapia. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, eso es buscar como, buscar cosas externas, perspectivas externas que nos ayuden a crecer, porque usualmente las crisis son síntomas de que necesitamos crecer y que no tenemos la herramienta. Y eso, tener la humildad de poder hacerlo. Excelente. Muchísimas gracias, Leo y Mariel. El tiempo de verdad es súper corto para seguir teniéndolo aquí en el programa. O sea, ustedes me dan un programa completo porque tienen muchísimo material, muchísimas vivencias. Hay que hacer otro programa para que nos hablen de todos los países en donde han estado y de la música que están haciendo ahora. Sí me gustaría que para despedir el programa pues nos hagan aunque sea un pedacito de una de sus canciones. Ah, súper. Vamos a cantarle un pedacito de esta canción que se llama Desire o Deseo. DIDNOR Amor y viento Amor y viento Amor y viento Amor y viento Guardar silencio Guardar silencio Guardar silencio Power and glory viene del mar Tíralo al mar Tíralo al mar Tíralo al mar Tíralo al mar Breaking desire Nothing can stand in the way of the water I am desire Breaking the water Májame conmigo The fruit of labor Espada y flores Espada y flores Power and glory Tíralo al mar Tíralo al mar Tíralo al mar Nothing can stand in the way of the water I am desire Breaking desire Nothing can stand in the way of the water I am desire Breaking the water Májame conmigo Májame conmigo Májame conmigo Májame conmigo Muchísimas gracias a esta pareja hermosa, Los Berí, por compartir parte de su historia de amor. De verdad que me han emocionado. Yo todavía tengo que secarme y la lagrimita porque qué lindas las palabras de Mariel. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. De esta manera finalizamos nuestro programa del día de hoy. Les invito a conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba musicapressrd en Instagram y también en Facebook arroba musicapressrd y en YouTube musicapresstv. Ahí pueden estar en contacto con nosotros y ver todo nuestro contenido. De esta manera decimos adiós. Nos encontramos el próximo sábado a las 9 de la noche por aquí por RNN Canal 27. ¡Feliz noche! Música. Música Música Música